Sabido es que con los directos no dan pie al más mínimo despiste. Ni siquiera los rostros más reconocidos del panorama televisivo español están a salvo de poder vivir momentos embarazosos. Es el caso de José Rivagorda, pues a pesar de su reconocida y probada labor al frente de los informativos de Telecinco, ha protagonizado durante este fin de semana uno de esos momentos hilarantes. De hecho, las redes sociales no tardarían en hacer correr la pillada. El habitual conductor de los informativos de los sábados y domingos del grupo Mediaset sería víctima de un despiste que ya ha pasado a formar parte de la colección de escenas divertidas de la televisión. Como acostumbra entre su intervención y la emisión del vídeo que acompaña cada noticia, José Rivagorda repasaría sus apuntes, pero con la mala fortuna de no medir los tiempos. El resultado sería que, una vez finalizada la pieza y con el realizador ya de vuelta al directo, el presentador aparecería en la imagen con su mirada fijada en sus apuntes, sin mirar a la cámara y totalmente ajeno a que el informativo demandaba de su introducción a una nueva noticia. De hecho, pasarían varios segundos hasta que Rivagorda se percatara de que ya era su turno. Como no podía ser de otro modo, no tardarían en sucederse las chanzas y bromas en las redes sociales, donde más de uno apuntaba a que el carismático presentador se había quedado dormido entre noticia y noticia. De lo que no hay duda es que su entrada no llegaría a tiempo, así que para cuando José Rivagorda levantó la cabeza y retomó el hilo conductor ya llevaba unos instantes a la vista de los telespectadores. Atención a lo ocurrido hoy en, proseguiría entonces José Rivagorda con las tablas propias de su experiencia que si bien le permitirían continuar el informativo como si no hubiera pasado nada, no podrían evitar que el vídeo del momento corriera como la pólvora por las redes.